¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, eso, que me parece súper curioso, pero bueno, lo habrán hecho para no coger dos veces los mismos cofres. Aunque podrían haber hecho en el futuro poner un cofre y en el pasado quitarlo. Pero bueno. Vale, pues voy a mirar a ver si dudo mucho que haya alguna cacería nueva o alguna de estas de... A ver, ¿qué he dicho? Ah, vale. Me aquí tampoco creo que... Claro, eso es porque me da a mí que solo visitamos el pasado una vez. Ah, esto es lo mismo de antes, esta también. Solo volvemos, vamos al pasado una vez. Y... Estoy pensando en mi próximo experimento. Y no nos van a mandar nada por si lo queremos dejar para más tarde. Yo creo que es por eso, vaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Me gustan las trufas de aquí, eh. Joder, madre mía. Vaya, tampoco es gran cosa el palacio. Niño, que soy más alto que tú. Voy a visitarlo todo Me gustaría dominar la magia como los grandes sabios Yo voy a ser uno de ellos Espérate que me pica lo que viene siendo el cuello ¿Cómo vamos de objetos antes de seguir? 20 panecillos Sí, vamos, más o menos bien Igual deberíamos de coger alguna pluma de fénix Algún café cargado Voy a comprar plumas de fénix aquí Vamos a comprar cinco, perdón Algún café cargado más Me he quedado ya pobre Las plumas del fénix más que nada Por si estoy mal Si no, no voy a gastarme las plumas del fénix Si me derrotan a uno Si me derrotan a los dos, seguramente sí O sea, a mis dos compañeros, vaya Vale No voy a tener que ir Estoy mal Ya está A ver A ver A ver A ver ¿Qué dice? Así es No, no sé No, no se Típicos mercados que te venden armas ilegales y todo eso Pues a eso me suena ¿Qué quieres que te diga? Perdón por dudar, pero Pues nada, ya hemos visitado más o menos lo que es la ciudad en el pasado Y lo que estoy yo sospechando de quiénes son los dos príncipes y tal Lo habréis deducido O sea, como hice yo Lo habréis deducido Pero para los que no lo sepáis No lo voy a decir Uy, mira, algo 60 guilderes Bueno, vamos a salir de Porcinia ¿Cómo vamos en el tema de Unimos? Astrolo, bueno, Astrolo lo vamos a dejar Y tengo que coger otros dos Unimos Tengo que capturarlos ¿De qué tal? Buenas tardes Bueno, no, 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 no Buenas tardes Pero Qué dicio No, no en mi De tu hijo No, 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 no Cueno, no De mi Quería saber... No, no podía... Solo que pudiéramos guardar el mapa. Solo que no podíamos colocar en el mapa. No sabéis... En ese lugar... Que se veía el mapa. ¿Qué ocurre? ¿No acabas de que el mapa... Ahora... ¿Quieres que mirara el mapa? Es desplazador... Que es que esto... No hay nada... De nada... ¡No hay nada! No hay nada. No hay nada... No. No. Bienvenidos a la tara. Es que esta, no se, esta el ordenador, como cargando, como si estuviese cargando algún programa o algo, voy a esperar un momentito a ver, a ver si pasa algo y si no, es que igual tengo que cortar el video. La cosa mas rara es esta. Lo siento eh chicos, pues parece ser que no pasa nada, no se. Bueno, pues voy a seguir. Si tengo que parar el video, pues bueno, lo paro, pero de momento no pasa nada. A ver que hay aquí. Una obsidiana. Ah, esto es lo que dije yo que era del Minecraft. No hombre, la obsidiana existe antes de que existís en Minecraft. Pero bueno. Vale, el mechamiko o el mechaporcho los tengo que atrapar. No, yo creo que es el mechamiko eh. que yo creo que sea bastante no, porque me lo pidió... El chico este. Nada. No me lo han dado y encima me han dejado débil. Ataque total. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ay, la hostia que me ha pegado! ¡Soplo de fuego! ¡Ole! ¡Soplo de fuego! Lo que si ya lanzaría más de toda la vida en Pokémon ¡Toma! ¡Toma! ¡Ataque total! ¡Ay, mira! El ataque especial Me lo dan cuando... Cuando yo les he derrotado Pero bueno, por lo menos he recuperado toda la vida Eso es lo bueno ¿Sabes con quién voy a ir? Si me enfrento a monstruos... Mecánicos, con... Ah, mira, pues estaba yendo bien Con esta, con... Con Gatete Porque tiene centella Ahí, esperad un momento, es que me... Me pica... El puñetero oído Vale, ahí está No en el túnel ese Primero vamos a ir a por el... Gigante este El gigante de metal El gigante de hierro Ahora que me acuerdo Era una película... Era de... Ay, no, Gatete no era, Gatete no era Era... Este Bueno, no, Gatete creo que también tenía, ¿no? ¡Centella! ¡Madre mía, cómo lo he dejado! ¡Sí, sí! ¡Centella! 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 Nada, no atrapó a ninguno de los dos, eh Toma Joder, pues... 18... Entre 24 y 18, eh Le quito con este Con el espectro pulga No es del todo malo Yo creía que era más malo en ataques físicos, pero... Mira, por un momento creía que se me había petado El juego Gunther Gunther Bueno Vamos a entrar Espera, no, 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 espera Por si acaso No, 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 no... ¡Está ahí! ¡Es ahí! ¡Vamos, ahora! ¡Aquí está! ¡Ugh! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Vamos! ¡Puede de huir! ¡Puede de nuevo! ¡Puede de cuidado! ¡Gascón! ¡Gascón! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Madre de los menores! ¡No! ¡Ya es! ¡Escuchas! ... ... hay más créditos ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis sospechas se van incrementando Esperad un momentito, eh Voy a asegurarme de que no me pase lo mismo Vale, no, no, no De que no me iba a pasarse lo mismo que... ¿Podemos volver a entrar? No, no me vas a dejar Quiero decirte que no me pase lo mismo que lo que me pasó... Con un vídeo de Final Fantasy VIII Hace unos cuantos vídeos En el que nos fuimos al espacio... ¡Vamos, chicos! ¡Here viene! ¡Hasta la vez! ¡Aquí va, Fuerza! ¡¿Vamos, Fuerza? ¡Que no te vayas! Dejame la puerta. ¡Que no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡La. ¡Papá! ¡Tenemos a la... ¡Aquí! ¡No se va a caer! ¡No a cenas de orejas! ¡En cuanto de Robobus, en cuanto a Robobus! ¡Me lo Cargo! ¡CENTELLA! Nada eh... que no lo puedo atrapar Toma, toma ¡Pud! ¡Es que Fawc espantasmal le ha dado! No, no, ni se te ocurra escapar Vale 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 ¡Los han caído! ¡Ester! ¡Dale mi orden! ¡Ya venga! ¡Corte salvaje! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Centella! ¡Vamos! ¡Los dones! ¡No 오� abre! ¡No se puede traerlo! ¡Una mano! ¡Nos son los dos! ¡Vamos! ¡No se puede traerlos! ¡Ya está! ¡Maldito haciéndose! ¡Para tu asiento! ¡Cancer! ¡Maldito! ¡Vamos a la guerra! ¡No haciéndose! ¡Una carta! ¡Una carta! ¡Para tu asiento! ¡No se puede traerlo de ti! ¡Una carta! ¡Centboth! ¡Vamos! ¿Este? ¡Hostia! ¿Este yo lo tenía? ¿A un bicho como estos? Si tenía, tenía el anterior, ¿no? Bueno, ya ni idea. Has domesticado un trampinche. Bueno, no era el que quería precisamente, pero oye. Si me lo dan... Ha alcanzado el nivel 11. Si. Trampincho... Trampincha... Tramposera... Tramposí. Ah, tramposí. Le voy a llamar. Ah, vale. Está aquí. Al nivel 10 está, eh. Eh... Gunther. O Gunzer, vaya. Joderes. Yuhu. Un modo de llamar la atención que hace que el enemigo se fije en quien lo utiliza. Nada, nada, nada. Es que tiene... ¿Qué cuño es eso? Puede ser un espermato. Otro lado. Si es que lo estás haciendo, ¿esto es el hielo de Errin? No es un gran fiel. No lo hablo. No lo hablo. Lo que pasa. ¡Esto es todo! Estela Reynolds, Musa el destape, la que sea vecina, vecina, o la que sea vecina, es que me he acordado de eso todavía, vaya. Ah, mira, pues vamos a por otra obsidiana. Ah, mira, pues dos. Algún día las necesitaremos, así que. Que hoy os digo, odio la alquimia. Igual en algún momento tengo que usar algo de alquimia, pero uff. No me gusta en Dragon Quest VIII, no me gusta aquí. Vale, de momento voy a ir con el único este, que acabo de conseguir. Espera, no, vamos a asegurarnos de que no tengo a este único. Que si lo tengo me da igual, vaya, me lo quedo y así tengo las dos variantes. Pero... Solo quiero asegurarme. Es que me suelo haberlo visto en mi equipo, pero... No estoy muy seguro. No tengo... No quiero que no tiene ningún juego. Arriba que no tengo una— Vale. ¿O Tiene que ir al cañón? Oh, ¿Puedo dormir bien? Vale. ¡Suscríbete al cañón! ¡Suscríbete al cañón! ¿Qué tal? Nosotros lo comprimos en la espada. Nosotros vamos con la espada. Seguramente vemos... Estamos todos... ...y otros problemas. Nosotros vamos con este planeta... Esa es la mejor habilidad de Oliver, tío, es la mejor habilidad de Oliver. Capaz de saltar hacia delante y dar una vuelta en el aire En un solo salto Esperad, ¿eh? Es que todavía andáis siguiéndonos Pero tenemos que decirle al emperador que os hemos encontrado Jeje ¿Queréis ver a mi padre? Al saber que queréis de él Bien pensado, me da igual Hasta otra Espera muchacho, que os hemos salvado el pellejo Ni siquiera vais a darnos las gracias ¿Daros las gracias? Sois vosotros los que deberíais agradecernos Que os hayamos escoltado hasta porcina Joder, que querido se lo tiene ¿Pero tendrá morros de mocoso? Nunca he visto cosa igual ¿Mocoso? No soy ningún mocoso Y me llamo Gascon El príncipe Gascon, concretamente Si volvemos a vernos, dirígete a mi con el debido respeto Y ahora vámonos Marcasín Va, vale Gascon y Marcasín ya no viajan contigo ¿Pero quién narices se ha creído que es? Anda que nos ha ganado un buen par de collejas Así que los príncipes se llaman Gascon y Marcasín ¿Ese tal Gascon? Sí, ¿qué pasa con él? Tengo la impresión de conocerlo de algo Pero no sé, igual son cosas mías Se va haciendo realidad mi teoría Seguramente sean cosas tuyas Sí, lo estarás confundiendo con otra persona Supongo No pierdas el tiempo con ideas absurdas Tenemos que ponernos en marcha Pero vamos, que se nota bastante la legua Ja, ja, admiro tu coloraje, pequeño Pocos niños le negarían un favor a un emperador Lo siento, majestad Pero es que tenemos muchas cosas que hacer Ya me imagino Y tus dotes mágicas son impresionantes, muchacho Nunca debí subestimarte Pero tienes que comprender Que me cuesta dejar marchar a un genio semejante ¿Seguro que no quieres ser el instructor de magia de Marcasín? Jeje, tan testarudo como de costumbre ¿Eh? ¿Qué has dicho? Lo siento, majestad Pero es muy importante que volvamos a nuestra época Lo que pasa es que no sabemos cómo ¿Queréis volver a vuestra época? ¿Al futuro? Bueno, lo normal sería utilizar el salto temporal ¿Salto temporal? Uy, un hechizo legendario que permite al mago navegar a través del tiempo Por desgracia hace tiempo que lo pusieron a buen recaudo por temor a su poder La verdad es que parece justo lo que necesitamos Si consiguiéramos hacernos con el salto temporal Oye, me acabo de enterar de tu nueva regla ¿Qué es eso de que no puedo ir con Marcasín a ayudarle a practicar magia? Vamos a ver, Gascón Tú de magia no sabes nada Y Marcasín debe practicar para convertirse en un sabio ¿Qué le vas a enseñar tú? Eso no es verdad Yo quiero enseñar a Marcasín a hacer magia Verás como le ayuda a convertirse en un sabio Pero es que no necesita tu ayuda Deberías concentrarte en buscar tu propio sitio en el imperio ¿Qué clase de sitio si puede saberse? Es que te lo tengo que dar todo masticado, Gascón Tienes que buscar tu propia respuesta a esa pregunta Es la tradición de Porcinia Muy bien, vámonos Marcasín Vamos a practicar magia un rato Muy bien Tiki, 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 tiki Mira como anda el niño Ejem, siento que hayáis tenido que presenciar esto Nos estaba hablando del salto temporal, majestad Cierto, veréis como recompensa por rescatar a mis hijos Os voy a contar una leyenda de Porcinia Se dice que el hechizo que permite viajar por el tiempo Se encuentra en el reguero de tumbas Junto con la varita necesaria para lanzarlo ¡Ostras! Espérate que vamos a conseguir una nueva varita ¡Toma ya! ¿Reguero de tumbas? Ese nombre me da mala espina El reguero de tumbas discurre por un valle desolado Situado al noreste Al final del camino se encuentra un altar Que data de la edad de los sabios Ahí es donde yace la legendaria varita Conocida como Estrella del Alba ¿Estrella del Alba? Demuestra que eres digno de blandir a esa varita Y podrás lanzar el hechizo Salto Temporal No obstante, ten en cuenta que solamente puedes usar el Salto Temporal una vez en la vida Si vuelves al futuro no podrás regresar a esta era ¿Lo entiendes? Sí, majestad Lo entiendo Pero tenemos que hacernos con la Estrella del Alba Y volver a nuestra propia época Admiro tu entusiasmo Pero sé prudente El reguero de tumbas está infestado de espíritus malignos Toma, ten este hechizo y úsalo para ahuyentarlos Rayo de luz El rayito láser de la luz Eso haremos Muchas gracias señor emperador Bueno Lo vamos a dejar por aquí chicos Ya sé que solo ha sido un vídeo de media hora Pero es que tengo que grabar más cosas Y tengo sinceramente muy poco tiempo Así que nada En el siguiente episodio más y mejor Así que espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices